Muchas gracias Pauli, cambiamos de tema a las 9 con 48 minutos, porque una persona se hizo viral cuando subió lo que estamos viendo, estas imágenes de un edificio que durante horas parecía una verdadera discoteca muestra los problemas de ruido molesto por varias fiestas de horas de duración que existen en un conjunto de edificios en Estación Central Veamos el reportaje De hecho la primera vez que llegué, la primera semana, hubo una fiesta así que era como de cibeles de Estadio Nacional y el conserje me dijo tienes que irte acá, tienes que irte porque mis compatriotas no saben vivir De vez en cuando en la mañana, tipo 5 o 6 de la madrugada Ellos quieren como que volver a su rutina de hacer su bulla, pero las personas ya se quejan ahí mismo Sobre todo a la persona chilena, que no están acostumbrados a los ruidos tan altos Entonces se sabe que molesta y pienso que deberían de respetar O sea, porque estamos en un país que no es de nosotros y deberíamos de acomodarnos a las costumbres del país en el que estamos Así es como viven estos tipos, miren, no saben vivir, está bien, está bien, loco, les gusta la música, les gusta compartir, está bien La música, la fiesta, a veces hasta abren las puertas de sus departamentos y todo el ruido se va La vibración, me pasa que creo que es el de abajo, este, retumba En una costumbre se ha convertido La fuerte música, los parlantes al máximo, los ruidos molestos Sí, son bastantes a veces, porque hay muchos, habemos muchos extranjeros Y la verdad que se escucha mucho, sobre todo los fines de semana Mal de siempre, la verdad lo que se escucha Igual acá afuera se hacen mucho a beber, a escuchar música ¿Qué es lo que se escucha? ¿Música, gritos? No, música, música y la gente reunida Estación Central Avenida Las Rejas, los conocen como los guetos verticales Aquí los fines de semana, la fiesta no se detiene Estos videos se viralizaron hace tan solo unos días Un vecino de estos condominios registraba una nueva jornada de ruidosos festejos De vez en cuando, en la mañana, tipo 5 o 6 de la madrugada Ellos quieren como que volver a su rutina de hacer su bulla Pero las personas ya se quejan ahí mismo, suben los conserjes y ya Así es la cosa aquí, pobre gente, de verdad, que lata uno, que lata uno Un fin de semana como muchos otros en Estación Central La música todo volumen, amanece y lejos del silencio, el ruido continúa Así es como viven estos tipos, miren No saben vivir, está bien, está bien, loco, les gusta la música, les gusta compartir, está bien Pero escuchen música para ustedes, ¿por qué no tienen, por qué tienen tal man Fuimos hasta este controversial condominio para conocer la realidad Que se vive a raíz de estos festejos, pero en el lugar nuestra presencia no era bien recibida Nos lanzaban objetos desde los balcones, pero de todas maneras Algunos vecinos accedieron a conversar con nosotros La opinión que más se repite es que sí, existen fiestas Pero que en verdad a muchos no les molesta Sí, obviamente, sí, esta zona es bastante complicada en ese aspecto Pero a mí realmente no me molesta Porque sí, hay muchas personas rumberas, los venezolanos realmente somos así Pero a mí en particular no me molesta ¿Me molesta? No, a mí no, no sé a los demás Pero sí hay ruido Sí, hay, aquí abajo, mucho abajo aquí Pero a mí no me molesta Pachangas, cosas que hacen ruido No, eso no, eso es puro que los niños, los muchachos que se ponen aquí a beber No es nada, pero a mí no me molesta eso Nos dicen que para muchos de ellos la música no es un problema Que están acostumbrados a eso, según sus propias palabras Son bastantes a veces, porque habemos muchos extranjeros Y la verdad que se escucha mucho, sobre todo los fines de semana Aparte que todos estos edificios son con extranjeros Entonces lamentablemente por unos pagamos todos Hemos hablado con harta gente acá afuera que nos dicen que no les molesta el ruido Que no les molesta la fiesta ¿A usted le molesta? No, la verdad que no, porque igual como soy colombiana Somos extranjeros, estamos enseñados a eso Y la verdad que no tampoco es que sean tan altos los ruidos, ni todos los días Solamente los fines de semana Entonces no, no, no Tiene que hay gente que le molesta, ¿no? Sí, claro, obvio, obvio que sí Sobre todo a la persona chilena Que no están acostumbrados a los ruidos tan altos Entonces se sabe que le molesta y pienso que harían de respetar O sea, porque estamos en un país que no es de nosotros Y deberíamos de acomodarnos a las costumbres del país en el que estamos Pero eso no funciona para todos Existen otros vecinos, los cuales están cansados de esta situación Horrible, sí, horrible Hay fiesta en la calle, con decibeles altísimos, no se puede dormir Conciergería no hace nada So safe, hay mensajes como en la aplicación Llamados a los carabineros, no vienen O si vienen, no hacen nada Hubo una fiesta como que no paró hasta ayer Así días, fin de semana completo Esta joven llegó hace un año a vivir a este condominio Las fiestas y los ruidos molestos la terminaron por agotar Hoy solo busca irse del edificio Llevo viviendo un año más o menos Un poquito más de un año ¿Y cómo fue ese año? Horrendo De hecho, la primera vez que llegué, la primera semana Hubo una fiesta así que era como De decibeles de Estadio Nacional Y el conserje me dijo, tienes que irte acá Tienes que irte porque mis compatriotas no saben vivir Y yo quedé así como Esa no es una respuesta, onda Estoy pagando para estar acá y Hay reglas para la gente que vive en este tipo de departamentos Pero no, no Y es que no se trata solo de fiestas en los departamentos También existen problemas con festejos en la vía pública En plena avenida, Las Rejas ¿Qué opinas de las fiestas callejeras en Las Rejas? Es como que fuera un carnaval Es como que fuera un carnaval Mucho grito Y hay fiesta acá en la calle ¿Cachai? Desde mi departamento No sé exactamente si es De acá del edificio Si es el edificio al frente Si es acá Es como el... Como son tan cerrados entre sí El ruido también se acopla ¿Cachai? Y a eso se suman los conflictos Con el comercio ambulante En estas calles de Estación Central En el pasado este sector ya ha sido intervenido El motivo el mismo de ahora Los ruidos molestos y las fiestas Lo que está por ver Ocurrió hace tan solo unos meses Uy ya todos los días Pelea, comida Todo el día acá Muy vicioso El ambiente de medios pesos Fin de semana Son estas imágenes Las que hicieron popularmente Conocido a este condominio Como el edificio discoteca Los motivos de eso Bueno, basta simplemente Con ver estos videos En ese entonces La municipalidad y carabineros Fiscalizaba este edificio Medía los decibeles Mientras se desarrollaba una fiesta Adivinen Superaban el margen permitido En la comuna Pasaron los meses Y las cosas lejos de cambiar Continuaron de esta manera Así es como Viven estos tipos Miren No saben vivir Está bien Está bien Loco Les gusta la música Les gusta compartir Está bien Pero escuchen música Pero no solo ocurre esto En la avenida Las rejas Nuestro recorrido Por estación central Esta vez Nos llevaba a avenida Ecuador El problema acá Se repetía Para decirte la verdad No te voy a decir mentiras Si Si hacen ruidos Y tal Pero Entonces depende de la vecindad Hay vecinos que se quejan Como hay otros que no se quejan Al igual Los conserjes Igual los multan Pero pareciera que a la gente No le interesara Pagan su multa Y siguen con su bulla Cuando yo llegué en diciembre Era la locura Porque era demasiada bulla Demasiada bulla Hacían demasiada bulla Y mucha gente rumbeaba En los apartamentos Y amanecen Pero ya ahorita Poquito a poquito Le han bajado dos al sistema Las fiestas Los ruidos Y los gritos No solo en fines de semana También en días laborales Nada importa en estos casos A veces hasta abren las puertas De sus departamentos Y todo el ruido se va La vibración Me pasa que Creo que es el de abajo Este Retumba Y todas mis cosas se mueren Es una locura ¿Dónde tiene los fines de semana? ¿Día de semana también? A veces día de semana Pero fines de semana Eso es Fijo Sí Sí me afecta Obviamente porque Es mi paz Yo siento que yo respeto A mis vecinos ¿Ya? Que yo sé vivir En comunidad Pero siento que ellos no Entonces Si yo respeto ¿Por qué tú no puedes respetar? Los videos son impactantes Observe con atención Cómo es un recorrido Por los pasillos De este edificio Cuando las fiestas Ya están desatadas Queda en claro En estos videos Que dormir o descansar Cuando se están llevando a cabo Estas fiestas Es prácticamente imposible Esta música esta tarde Si hay un poco de fiesta A madrugada a veces no dejan dormir Pero Como dijeron Que hay que acostumbrarse A la música Y nada más Hay que acostumbrarnos poco a poco ¿Qué les dijo eso? No lo dijeron aquí Las personas Porque como yo tengo Un poco de tiempo aquí viviendo Lo dijeron Pero hay mucha bulla y eso No solo ocurren cuando cae la noche A plena luz del día Los hechos se repiten Y bueno de verdad que han puesto un verguero de multas Hasta a mí me han multado y yo no hago bulla Hay vecinos que le molesta la situación ¿No? Sí claro A la mayoría A la mayoría de los vecinos Les molesta la situación Y muchos han dado la queja Pero no a todos No a todos Igual Son violitas Como dicen aquí en Chile En las afueras Por avenida Ya es una situación Que se sigue repitiendo Que pasan los días Pasan los años Y al parecer Nada ha podido cambiar Estamos en contacto en este momento Con el alcalde De Estación Central Felipe Muñoz Para hablar de este tema Y tratar de ver Cuál es la solución Que se le puede dar a los vecinos Alcalde ¿Cómo está usted? Buenos días Hola Buenos días A ver Como veíamos en la nota La verdad es que Mire Comentamos acá en el estudio Todos los que estábamos viendo Y decíamos Cómo se puede vivir así Y entendemos que la gente Que está viviendo ahí Está desesperada Porque no dormir Es una de las causas De mayor estrés Depresión, etcétera No se puede hacer nada ¿Cuáles han sido finalmente Los recursos que ha podido utilizar El municipio Para tratar De que al menos Esto disminuya? Sí Bueno Este es un problema Que es un arista más Del gran problema Que tenemos nosotros Respecto A la construcción De mega edificios Estamos hablando De cerca de 120 edificios Y el sector De que estamos Comentando hoy día Es un sector Para que tú calcules Es que En una manzana De nuestra comuna En esa manzana Había cerca De 20.000 personas Son el 10% De todos los habitantes De nuestra comuna Viven ahí Evidentemente Con esa cantidad De personas Todos los días Hay alguien que está De cumpleaños Alguien que se graduó Alguien que tiene Algún tipo de De celebración Y eso también A nosotros Que son personas nuevas También que llegan A nuestra comuna Y que nosotros Hacemos esfuerzos Todos los días Nos ha costado Porque cuando nosotros Llegamos Esta administración Había cuatro camionetas De seguridad Una mala Hoy día ya tenemos 14 Estamos avanzando Para poder tener Ya cerca de 38 Inspectores municipales De aquí a fin de año Pero le hacen caso A los inspectores municipales Porque siempre dicen Que finalmente Ni las multas Ni la visita A los inspectores Municipales Surten mucho efecto Sí, claro Sí, claro Porque hay un componente También que falta Porque no hay que olvidar Que esto se trata De copropiedad No son espacios Que son públicos Entonces nosotros Para poder ingresar A estos lugares Cuando se producen Ruidos molestos Que en general La gente reclama A través de nuestro Número único Que también implementamos Nosotros el año pasado Un número único Que pusieron las 24 horas En aquellos lugares Donde nosotros Hemos logrado ingresar A través de nuestro Programa de Comunidades Verticales Que tuvimos que armar Un programa también Para relacionarnos Con los vecinos nuevos Hemos logrado entrar A cerca de 90 De estas copropiedades En las cuales se establece Dentro del reglamento Que el municipio También puede ingresar En los casos De ruidos molestos Y cuando eso Y cuando tenemos También la colaboración De los conserques Y del comité de administración Nosotros podemos acudir En esos casos A poder cursar estas multas En el caso En que esto no pasa Es solamente carabineros Los que pueden ingresar Pero lo que me dice usted Lo que ha podido hacer El municipio Importante poder mencionarlo Que tiene que ver Con la relación Que logramos establecer Dentro de la misma comunidad Porque acá Se tienen que establecer Ciertas normativas Se tienen que autorizar El reglamento de propiedad Y muchas veces Son los mismos conserques Que no entregan Ni siquiera el número Del departamento Entonces Se trata de este también Hay que recordar Que este es un modelo De negocio En la cual solamente Hay un 30% de personas Que son primeros propietarios Son arrendatarios Pero me pregunto Lo que ha hecho Lo que ha podido hacer El municipio ¿Se ha transformado En resultados? No le escuché mostrar Lo que ha podido hacer El municipio ¿Se ha transformado En resultados o no? Sí Lo que nosotros logramos ver Es que en aquellos lugares Donde ha habido Mucho avance Porque en estos lugares Donde nosotros Logramos establecer Una correcta relación Con los comités De administración Han disminuido Considerablemente Los riesgos molestos Entonces Hay algunos sectores De estos comités Que como ustedes saben Son cerca de 120 edificios En los cuales todavía No logramos ingresar O derechamente ingresamos Pero no existe Esta relación En la cual nosotros Podemos ingresar No podemos cruzar Estas infracciones Que son altas Son infracciones Que a través De la ordenanza El ruido molesto Que establecimos El año pasado Son cerca de 150 mil pesos Entonces acá Hay un trabajo De la comunidad En su totalidad Yo creo que lo más importante Nosotros no queremos Andar sacando parte Lo que queremos Es que nuestros vecinos nuevos También logremos Vivir en comunidad Que aprendemos Sobre la base El respeto Todos sabemos Que eventualmente Podemos tener Algún tipo de celebración Pero hasta un horario Que sea prudente A la once A un ruido también A un nivel de volumen Que sea prudente Por el respeto A los demás Entonces acá Nos ha tocado Nosotros Dentro de toda esta Situación De esta vorágine De la tormenta Perfecta En la cual nos encontramos Eso es la proliferación De estos edificios En altura Que muchas veces Cuando se venden Estos departamentos En la publicidad Nos sale esto Nos salen Los problemas Que tenemos De ruido molesto La gran cantidad De personas Que llegaron El colapso De los servicios El colapso En términos De equipamiento Comunal Que hoy día tenemos Simplemente se venden Entonces esto También trae consigo De que hay un compromiso De quienes construyeron Esto para poder armar Comunidades que permitan Tener una sana convivencia O sea Este es un problema Que nosotros como municipio Vamos a tener que abordar Durante toda la gestión Y durante muchos años más Teniendo en cuenta Que son personas Que van rotando frecuentemente Aquí Es muy poco el arraigo Que se puede generar Con personas Que están ocho meses Dentro de estos departamentos Y que son muy pocos Los que son primeros propietarios Y que claro Que en general Las personas La totalidad de las personas No todos quieren Faltar el respeto Al vecino En general Las personas quieren vivir En sana convivencia Sin embargo El labor de nuestro municipio De ir conceptizando Todos los días En base al respeto Al poder acercar La oferta municipal Dar cuenta de esta ordenanza Es algo que nos cuesta mucho Sin embargo Hemos aumentado Nosotros en equipamiento En cantidad de inspectores Generamos esta ordenanza Tenemos sonómetros También para poder medir Tratamos de avanzar En este tema Que es bien complejo Nosotros hemos hablado Julio César Montse De que esto Lo que se transforma Acá es una zona De sacrificio urbana O sea La gran cantidad De personas Sin ningún tipo De planificación Con falta de equipamiento Con este tipo De problemas De convivencia Es algo bien complejo Que le toca A esta administración Pero en eso estamos Estamos aumentando Y haciéndonos cargo También de este tema Muchas gracias Alcalde Muchas gracias Con sus palabras Bueno vamos a A quedar atentos Pendientes Ojalá el criterio No es cierto Y la empatía Empiecen a dominar Estos edificios Es difícil Con tanta Tanta gente Que vive Una verdadera zona De sacrificio Urbano Que le vaya muy bien Alcalde Muchas gracias Por conversar con nosotros De aquellos comités Que se pueden acercar Hoy día al municipio También tenemos Este programa De comunidades verticales Y que podemos Trabajar en conjunto Las soluciones Para poder ir Evitando de que esto Siga pasando En nuestra comuna Entonces sabemos Que hay una responsabilidad Al municipio Carabineros Pero también De parte de las mismas Comunidades De que hagamos Todo lo posible Para que aprendamos A vivir en buena convivencia Muchas gracias Alcalde 10 con 7 minutos Y nos vamos a la calle Con Dani Muñoz